I feel nauseous, believe me, never had a lot of s*** come easy, had to work hard, struggle just to be me, had to rise up just so they could see me, did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming, but the only thing in life that has meaning. Yo, YouTube. Bueno, Conor McGregor ya está explotando contra absolutamente todos, explotó ahora también contra Joe Rohan. Casualmente en estos días me escuché el podcast entero con Sean O'Malley, un podcast que está muy bueno, lo pueden ir a ver. Sean O'Malley, por cierto, es un chamaco muy, muy, muy inteligente. Las cosas que revela en ese podcast, cómo lleva su alimentación, incluso llega a decir que hay alimentos que él no come como el pan, por ejemplo, y el queso, porque son alimentos que lo inflaman. O sea, el chamaco está ahí, ahí, ahí con todo. Pero bueno, cambiando el tema, que es lo importante. No, no, creo que se fue testado. Piscina es un término que se usa para los peleadores cuando Yusada los está testeando, cuando están dentro del programa de Yusada y están siendo testeados todo el tiempo. Pues bueno, Conor McGregor ya lleva muchísimo tiempo fuera. Para entrar a Yusada se necesitan seis meses primero, o sea, necesitas estar testeándote seis meses y entonces después es que puedes hacer una pelea. Bueno, esto con Brock Lesnar se les olvidó, parece, pero necesitas eso. Ahora mismo necesitas seis meses dentro de Yusada y después entonces comenzar a hacer una pelea. Lo más probable que se está hablando es que Conor McGregor entre en esa piscina a partir de diciembre. Así que si entra en diciembre, vamos a suponer que entra en diciembre, pues cuenta en seis meses más para adelante. A partir de ahí es que Conor McGregor podría estar peleando. Esas son las cosas que ellos tocan por arriba. Aún así, una de las cosas que dice Joe Rohan es que le parece injusto que no se le esté testeando a Conor McGregor. Y Joe Rohan sabe que no puede tocar mucho a Conor McGregor. Recuerden, Joe Rohan depende, no depende tanto, por eso puede decir ciertas cositas, pero en cierto modo depende de la UFC también. Él trabaja para la UFC, trabaja para Ana White, sabe todo lo que hay detrás, más allá de que él tiene su boca y hace lo que dice, lo que le da y la gana. Que esa es la libertad que tiene Joe Rohan, pues mañana le dicen, te vas de la UFC, perfecto, tengo el podcast más grande del mundo. Me pagaron 100 millones, Spotify le pagó por ese podcast, así que Joe Rohan puede decir lo que se le venga en gana. Pero él, muy por arribita, le dijo a Sean O'Malley, ¿no te parece injusto que Conor McGregor no esté siendo testeado? Y Sean O'Malley, sí, pero no, o sea, porque Sean O'Malley quiere ser un Conor McGregor y Sean O'Malley no quiere estar en mala. Y es un tipo muy inteligente a la hora de manejar las redes y la opinión pública. Demasiado inteligente Sean O'Malley. De verdad que acá, en ese podcast completo, las tres horas, me cambiaron mi punto de vista sobre Sean O'Malley. Tengo que decirlo así, pero este video no es para Sean O'Malley. ¿Qué pasa? Que Conor escucha eso, que si es injusto, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Hablan también de las piernas y Joe Rohan dice que sí, bueno, pero es que otros también se han roto las piernas y han estado dentro de esta piscina de yusada. Hay personas que le ha costado muchísimo. Coop Swanson salió por ahí a decir, bueno, yo tuve una lesión similar y pues tampoco tuve tanto lío y tuve que recuperarme solo y nunca utilicé esteroides. También salió Lionheart Smith, Anthony Smith, a decir que, bueno, que esto era injusto, que esto no podía ser, que pim, pum, pam, pim, pam. Soy una gran, mala máquina. ¿Qué puedo decir? Dios desvió a ti. Y Conor MacGregor salió con el hacha y le dio a todo el mundo. A Joe Rohan, a Lionheart Smith y a Coop Swanson y a Malanga y a Puesto de Vianda. Y él estaba diciendo, nadie tuvo una rotura donde yo la tuve. Esto a mí me parece una justificación grande por parte de Conor MacGregor, pero a la misma vez una justificación válida. Y además, yo no entiendo para qué tantas críticas a Conor MacGregor, si al final el deporte es más grande cuando Conor MacGregor está. A mí me parece increíble que Lionheart Smith, por ejemplo, esté hablando porquería de Conor MacGregor, cuando tú sabes que Conor MacGregor es uno de los que hace a este deporte grande. Es uno, bueno, probablemente el que más le ha dado visibilidad a este deporte. Porque una cosa es que existen las peleas, por ejemplo, Conor MacGregor no peleó este año y eso se siente en la UFC. No hubo ventas de PPV como las de Conor. No hubo ventas de más de un millón largo ni nada de eso. No hubo ese tipo de ventas en este año. Entonces, cuando uno mira esos números y uno es inteligente, uno entiende ciertas cosas y aprendes a pesar ciertas cosas. O sea, no estoy diciendo que a Conor MacGregor hay que pasarle la mano y hay que dejarlo hacer lo que le dé la gana. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando uno tiene una recuperación, va a tener que tomar esas sustancias. Y ya lo he dicho muchísimas veces y en muchísimas ocasiones. Y Conor MacGregor lo que dice es, nadie tuvo una lesión como la que yo tuve. Recuerden, la lesión de Conor fue pegada al tobillo. Se le rompió el hueso bien, bien, bien pegado al tobillo. Recuerden que el pie se le fue de lado completo y casi que se le sale el hueso. Recuerden eso, fue una lesión extremadamente seria. Además, él dice, ya yo venía cargando con esto durante años. Era una lesión que yo tenía y que me la fui agravando, 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 agravando hasta que llegó el punto en el que me la partí. En el que me partí por completo hueso. Y acá, Conor MacGregor, desde mi punto de vista, tiene cierto punto importante. Y es el hecho de que si ya tú venías con esa lesión durante mucho tiempo, se te termina por romper. No es lo mismo. Esto ya es una especie de enfermedad. Porque de hecho, Dana White lo ha dicho en otras ocasiones, que Conor MacGregor tiene ciertos problemas en los huesos. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, Conor tiene que meterse lo que sea necesario para volver a pelear. Porque es su vida. Su vida es la pelea. Y aquí es donde yo me dejo de poner puritano. Con toda esta gente que empieza, no, porque es un dopado, porque es un no sé qué, porque es un no sé cuánto. Pipo, cuando tú vas a dejar médico, te van a recetar esteroides, te van a recetar, ¿por qué es así? Te van a recetar todo este tipo de cosas. Mira, el otro día yo fui porque al niño mío, después que se había enfermado, le salió en las manos, se le empezó a despedejar las manos. Y reseca, y tenía las manos resecas. Y le mandaron una cremita. Y esa cremita tiene esteroides. Es solamente para ponerte ejemplos de cosas tan básicas que tienen esteroides, que tienen sustancias que te pueden dar positivo. En un test antidoping, que te quedas como diciendo, es absurdo ponernos, lo he hecho mil veces, las gotitas que te dan para echarte en el oído. Muchísimas veces tienen esteroides. Hay un montón de cosas que te recetan cuando tú tienes ciertas enfermedades que tienen esteroides. Porque el esteroide, tienen que entender esto, es una medicina también. No solamente el esteroide se usa para doparse y para hacer trampa en los deportes. El esteroide también es una medicina. Las hormonas también se utilizan de forma medicinal. Si no, mira la insulina, por ejemplo. Los culturistas a día de hoy utilizan la insulina para absolutamente todo. Yo he visto delante de mi culturista inyectarse insulina. Y tú te quedas así, tú dices, pero la insulina ha salvado incontables vidas en los últimos 100, 120 años. Entonces, vamos a dejar de ser tontos. Vamos a dejar de meternos ese mojón en la cabeza de que no, yo nunca voy a consumir sustancias. Probablemente las has consumido un montón de veces en tu vida y ni siquiera te has dado cuenta. Porque tienen uso medicinal. Y en el caso de Conor McGregor, se están utilizando como uso medicinal. Es que yo vuelvo y repito, es increíble que estas cosas hay que explicarla. Es uso medicinal lo que está haciendo Conor McGregor. Y que sacan todo este montón de gente para simplemente tener a Conor McGregor en su boca, digamos, para tener repercusión. Porque claro, Lionheart Smith, por ejemplo, nadie lo escucha salvo cuando hace algo como esto. Que lo hizo en el podcast de Michael Bisping, por ejemplo. Nadie, Coop Swanson, saca una fotografía y te dice, no, yo sí soy un salvaje, no sé qué, no sé cuánto. Sí, tú entrenabas con un tipo como T.J. D. Lashop, que también es ultra competitivo y también se dopó. Y ya está. Y ni siquiera se dopó porque él sí lo hizo para sacar ventajas. Ni siquiera se dopó porque estaba enfermo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, gente, vamos a dejar la doble moral con el tema de la sustancia y los esteroides. Cuando Conor McGregor, esto es lo importante, cuando él entra en yusada, que a partir de ahí, esos seis meses, está limpio. Eso es lo más importante. Ya está, seis meses limpio. D.J. D. Lashop, John John, Anderson Silva, y por ahí para allá tú puedes contar. Y la mayoría tiene algo sospechoso, la grandísima mayoría. Entonces, vamos a dejar de ser ya puritanos con esto, ¿verdad? Bueno, yo por aquí lo dejo. Realmente Joe Roan no dijo mucho, pero Conor McGregor parece que en ese momento se aprovecharon todo y empezaron. Conor es esto, Conor, los otros, y todo el mundo lo atacó. Y como nos dijo a la mierda, yo me defiendo también. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Chao.